Tenemos ahora, donde ante la población que accedía a ese médico que le dedicaba 20 minutos en su consulta particular, porque eran los mismos 20 minutos, le cobraba el triple o cinco veces lo que valía una consulta en el sistema. Era el seguro social. Entonces, ahí tenemos tanto de ancho como de angosto. Ahí llevamos todos. Eso es del paciente, del médico. Del médico. ¿Por qué? Muchos dicen, es que si yo ordeno más de tres medicamentos, a mí me van a sancionar. Doctor, ¿usted lo pidió por escrito? No, ellos no nos lo ponen por escrito. Doctor, ¿usted dejó su constancia en la historia clínica? Ah, no, yo no puedo hacer eso. También ha faltado mucho. Y nosotros como gremio nos lo hemos dejado montar bastante también de las administradoras. Es que si uno llega a una clínica y usted llega por una EF, está pagando prepagada, digamos. Entonces, y si llega alguien, digamos una pregunta, o sea, particular, se lo dejan a un lado y… ¿Al tienda en el particular? No, pero es para que quede en la grabación. Sí, es que se han dado los casos en las clínicas que, digamos, llega usted con… viene pagando años salud y cuando se enferma, entonces no lo atienden primero, es que lo atienden primero al que llega con la plata en efectivo. Es particular. Es particular, sí. Entonces ya usted… Eso sí nos ha pasado. Yo entiendo que nosotros los médicos tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar colegio, ¿sí? Sí, pero también hemos tenido casos donde ni siquiera nosotros como gremio nos hemos sentado a negociar con el que nos contrata. Porque usted conoce médicos, doctora, imagínese. ¿Usted sabe cuánto cobra un pediatra por el 15 días a Letizia y por anticipado? 15 días al hospital. 30 millones de pesos, si no, no voy. ¿Ese se va a quejar de los 15 minutos? No, ese no. Ese va y ve 100 muchachitos al día, con tal de cubrirse los 30 millones que le tienen que pagar por anticipado. Doctora, perdón, disculpe que le interp… es que también sucede que, digamos, Comeba, digamos, por ejemplo, por decir Comeba o Salud Cop, lo contratan con una clínica, digamos, atiéndame estos mil y pico usuarios que tengo yo en ese pueblo, ¿sí? Y le ponen un montón, enfermen, no se enfermen. Entonces, él trata a lo máximo de no atenderlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente a él no le interesa atender o no recibir mensualmente ese aporte. Lo otro es que ustedes como comisión, ¿qué hacen para que, digamos, eso no suceda? O sea, ¿ustedes no les corresponde vigiliar este más este tipo de clínicas de garaje que se presentan o le toca a la súper? Ya te cuento. Qué pena que llevas hace rato tratando de hablar. Bueno, mi pregunta orientada más hacia… es claro que en el sistema de salud colombiano, pues, en el tema de los especialistas y los subespecialistas, es obvio que aquí no se presenta un equilibrio del mercado, pues, ellos cobran y usted no justifica que un especialista se gane 100, 200, 300 millones de pesos al año. Atendiendo por hora disponible, les pagan, ¿cierto? Entonces, a usted le pagan a 200 mil solo por estar disponible, pues, solo por si lo llaman, usted va. Entonces, la plata del sistema se la llevan ellos. O sea, son los… la mayoría se la llevan ellos. Ellos no tienen el problema de decir que yo no atiendo, que si atiendo, que 5 minutos, que 10 minutos… Discúlpame, el afectado sí definitivamente es el médico general, ese es el que no la lleva. Pero sí hay especialidad de doctora que se la lleva toda. Los anestesiólogos a nivel nacional tienen un gremio súper fuerte. Ellos en un diciembre, cuando todos los otros se van para vacaciones, pueden hacer turnos y hacen bloqueos totales a entes territoriales diciendo, o me pagan los 20 millones o no le trabajo. No estoy disponible, perdón. Ni siquiera le hago. Entonces, eso sí hay cosas. Todos aquí se han quedado con la plata. No son solo las aseguradoras. Los prestadores también. No, y en el tema de los gremios de la medicina, pues, en particular, en el tema de un anestesiólogo, usted no lo contrata y no le paga, y el de otro le dice, no, es que yo hablé con el doctor Sutanito, y resulta que usted no le ha pagado. Vaya, páguele, y venga y cuadra después conmigo, yo sí le trabajo. Exacto. Entonces, ese es uno de los problemas, que eso yo sí creería que en vez de haber una desregularización en ese tema, debería de pronto ponerse un orden, y está bien que el trabajo sea trabajo, pero unos ingresos, pues, proporcionales, ¿no? El otro problema es el flujo de caja del sistema. Yo he visto, pues, y las acciones judiciales y los juzgados hoy están congestionados por el tema de los pagos a los proveedores de salud. O sea, en salud a los proveedores no se les paga. Hoy, por ejemplo, en Pereira, en Pereira hay acciones judiciales en los juzgados laborales que abrieron. Hay juzgados laborales. Abrieron laborales de descongestión de ejecutivos y abrieron adjuntos de descongestión de ejecutivos. Entonces, todo el mundo salió en un pánico a demandar y la plata está amarrada. O sea, ¿dónde está la plata y cuál es la función de la comisión? Porque esos flujos de efectivo no se dan. Y el sistema es inviable y no hay calidad, porque los prestadores no atienden porque no hay plata. ¿Cierto? Aquí la viabilidad de las pequeñas empresas y las medianas, pues... Les cuento más o menos porque veo que hay un poco de confusión de qué es la Comisión de Regulación en Salud. Futura extinta Comisión de Regulación en Salud, porque también lo dejo claro. Ya no van a acabar. Nacimos por ley 1122 en el 2007. Empezamos a funcionar en junio del 2009. Y el 19 de julio el presidente de la República dice la comisión se acaba. La comisión solo tenía cinco funciones. Actualizar el POS, actualizar las tarifas, definir cuotas moderadoras y copagos, definir todo lo que son las prestaciones económicas, que es lo de las licencias de maternidad y las licencias de enfermedad general. Y ya les dije tarifas, copagos y definir la UPC, o sea, cuánto se le paga a la EPS por cada usuario. No tenemos ninguna función de vigilancia y control. Ninguna. Única y exclusivamente definimos qué es el POS, cuánto vale ese POS, y hacemos esas otras tres funciones que por colisión de competencias también tiene el ministerio. Entonces, pues, trabajamos tres años, pero ya, de hecho, ayer el ministro también volvió a decir que la comisión, el decreto de eliminación de la comisión ya se acaba. El que necesite le paso mi hoja de vida. Muchas gracias. Esas son las únicas funciones, y les digo que no las vamos a terminar este año, porque ya, si sale el decreto, ya este año terminamos. Todas esas funciones vuelven a pasar al ministerio, pero comisión de regulación no hace nada de vigilancia y control. Todo es de Superintendencia Nacional de Salud. ¿Sí? Sí. Regulan, reglamentan, regulamos, y solamente nos dijeron, pueda vigilar. Sí, pero, por favor, como estoy buscando trabajo, no me pongan a hablar de otros sentidos. La comisión de regulación no regula los medicamentos, ¿cierto? Invima. Invima. Una pregunta, ahora sí, hablando de la CREES, las nuevas leyes todas proponen, unas proponen que se siga manteniendo el plan de beneficios, pero hay otras que dicen que no. Que hagamos listas negativas. O sea, que más bien las cosas que no se incluyen. No sé eso que... En este momento, todos esos son proyectos que se están debatiendo. El ministro, el nuevo ministro, ya dejó muy claro que el modelo como tal va a seguir, que va a tener ajustes, pero por ahora y después de la experiencia internacional que se ha tenido, las listas negativas no han generado un buen ejemplo para que nosotros podamos seguirlo en este momento. Sobre todo con un plan que a pesar de tener un modelo, que a pesar de tener 20 años, no pudo ser desarrollado de una forma satisfactoria, porque yo no sé si ustedes de pronto habrán visto, pero las normas que tenemos en salud son todas. Y contradictorias. Entonces, como... Bueno, y ustedes son abogados, me disculpan. Como me lee un abogado la norma, el otro me dice cosa completamente distinta. Entonces, en ese orden de ideas, el modelo por ahora va a seguir con listas positivas, no como en listas negativas. Y va a ser también por procedimientos, no va a ser por patologías, que ya les conté por qué no. Bueno, pero con tal de que no haya ni un médico, porque eso sí me dan duro. Bueno. Entonces, hablábamos del principio de la corresponsabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Es personal, pero les quiero contar porque, como les decía, mi familia es médica. Y, doctor, mi familia es de Pereira. Mi papá. Mi papá, cuando ejercía en Pereira, en su época, era el único otorrino de Quindío y de Rizaralda. Ahora, imagina, cuando, claro, le cayó la ley 100, me retiro, me retiro, se retiró a vivir ya de la renta. Las bobas que estudiaron medicina, ahí les tocó cargar con ley 100. Pero, ojo, que esas son las cosas que sí teníamos de diferencia tan grande. Seguimos con especialidades muy poquitas. Reumatólogos en el país, rueguen que no les dé lupus o artritis reumatoidea, son 140 en el país. Consiga una cita con reumatólogo. Consiga una cita con endocrinólogo pediatra, o sea, el que debe atender la diabetes de los niños. A seis, ocho meses en Bogotá, porque en el resto del país no hay. Y dígame quién trae Leticia a un endocrinólogo pediatra a Bogotá. Y solamente está en misericordia. Y particular. Entonces, esas cosas también los hacen que tengan su... Bueno. La cobertura del plano obligatorio de salud se las voy a pasar muy rápido. Tenemos varias cosas, pero quiero hacer énfasis en algunos derechos que son permanentemente violados en nuestro país. Promoción. ¿A cuántos de ustedes los ha llamado la EPS a decirles que hace más de un año no se hacen la limpieza oral y que tienen que ir a la cita? ¿Qué pesada? Mi EPS se está quebrando llamándome a que me vaya a hacer la citología. Se ha quebrado la pobre EPS. Nunca me ha podido encontrar. Tenemos derecho a todos estos servicios. Ahora están un poco pilosos y sacan algunas campañas. Pero no son lo que deberían ser y por lo cual han recibido una OPC hace 20 años. Ese pedacito de la OPC limpia. Claro que me gustaría saber cuántos de los doctores que están acá sentados, cuando la EPS los llame a decirle, tienen que ir al tacto de próstata, al tacto rectal, van. Ah, bueno. Pongan las pilas. Que ya vieron lo que les pasó al patrón. Bueno, otro de los servicios negados. El acceso al especialista. Todo entra por médico general, pero hay tres casos en que uno puede pedir el especialista de una. Cuando uno está en embarazo, tiene derecho a la obstetra de una vez. Cuando son menores de 18 años, tienen derecho al pediatra. Quisiera saber los muchachos entre 16 y 18 cuáles se dejan llevar al pediatra. Pero bueno, esa es la norma. Y cuando uno está en un tratamiento continuo con el especialista. O sea, uno tiene una enfermedad, un problema pulmonar, un problema cardíaco. El cardiólogo le dice, controlen un mes. Entonces, muchas EPS dicen, tiene que volver a pasar por el médico general para que vuelva. No. No. Acuerdo 29. Acuerdo 29. Bueno. Atención domiciliaria. Hay pacientes que requieren, por sus condiciones de salud, que el médico vaya a la casa. No está tan mal para estar en el hospital. O sus mismas condiciones, por ejemplo, cuando están con las defensas muy bajitas, les impide estar en un hospital porque es mayor el riesgo. Ah, que eso no está en el POS. Si el médico tratante dice que ese paciente puede ser beneficiario de atención domiciliaria, se va para la casa, que lo atiendan en la casa. Todo esto lo estoy diciendo es porque son de las cosas que más recibimos, tutelas de consultas. En Pereira tenemos unos abogados, unos jueces enamorados de nosotros. Ya no resuelven ninguna tutela si no los consultan. Lo que además es muy bueno, porque por lo menos ya le están consultando al ente que corresponde. Que con todo respeto a los abogados, muchos jueces han respondido tutelas sin conocimiento mucho del POS. Entonces, pues sí, hay veces que son un poco intensos al solicitar la respuesta a la tutela. Por favor, responda en las próximas cuatro horas de recibido el presente documento. La mamá del juez es una santa. Usted se imagina lo que es contestar una tutela y mandárselas y ubicárselas en cuatro horas cuando tenemos otras cantidades de cosas que hacer, pero así han llegado las tutelas. Principios activos y medicamentos. Otro de los problemas que tenemos y que nos generó también la Corte Constitucional. Con todo respeto. Desde el 2002, desde antes inclusive, desde el año 97, todo principio activo con concentración y forma farmacéutica que está en el POS es POS, así sea en forma comercial o en forma genérica. Ah, que es que el motrín de 400 miligramos es no POS. ¿Por qué? Si el ibuprofeno de 400 miligramos sí es POS. Ah, es que porque se llama motrín. No, señor. En todas nuestras normas dice que si el principio activo, la concentración, que son los miligramos, y la forma farmacéutica, que son la tableta, la inyección, esas cosas, están en ese anexo 1, eso es POS. Entonces, tuvimos un lío. La Corte Constitucional en la sentencia T760, numeral 62118, dice que el FOSIGA tendría que pagar esos medicamentos comerciales. A ver, claro que le puso una arandelita. Siempre y cuando el médico demuestre que el genérico no le sirve. Si ni siquiera el INVIMA es capaz de decirnos a nosotros que el ibuprofeno de marca genérica sí es bueno. Imagina el médico haciendo un estudio científico de biodisponibilidad y todo lo que significa para decir es que no me sirve el ibuprofeno sino el motrín. Con eso los recobros se pegaron una disparada, la cosa más horrorosa. Pero eso sí no salen a decirlo cuando el escándalo lo recobros. No hay familiares en la corte, ¿cierto? Maribel, usted está buscando trabajo. Maribel. Bueno. Otra de las cosas que pasan. Paciente necesita cirugía. Necesita transfusión. Posiblemente. Tráigame cinco donantes. Eso está prohibido. Si no, no lo operamos. Y les quedó en el acuerdo. Si el paciente necesita sangre, la IPS no puede pedir ninguna contraprestación. Eso es un servicio poso. Y por lo tanto, el ente. Que esa sea una manera de estimular la donación es otra cosa. Pero no puede ser una barrera de acceso para la prestación del servicio. Los dispositivos, como se los mencionaba, todo lo que se necesite para realizar un procedimiento o aplicar un medicamento pos-esposo, también está ahí. O sea, que si la jeringa la necesita, pues la necesita. Si necesita la insulina, necesita las jeringas. Si necesita una dipirona, pues necesita la jeringa. Transporte del paciente ambulatorio. Solo es pos en algunas regiones del país donde se paga una UPC adicional, una prima. Hay unas regiones muy alejadas que tienen muy mala oferta de especialistas o de médicos. Entonces, en esas regiones como Urabá, Amazonas, todo lo que eran los territorios nacionales, Sucre, Sincucapital, Arauca, esos les pagan una UPC adicional para cuando el paciente necesite una atención ambulatoria, la EPS le pague ese transporte en bus, en taxi, en colectivo. Porque ¿qué transporte si está? Todo el que es entre las IPS, entre una y otra institución. O sea, si yo lo voy a mandar de un hospital a otro, ese transporte es pos. No me pueden decir es que la ambulancia vale. Que pasa mucho en Leticia. Yo les pongo porque es que ese sitio se ha sufrido mucho y es, necesita el paciente un transporte en ambulancia aérea. Ah, no, es que eso no lo paga el POS. ¡Qué pena eso es POS! Y lo paga. Porque eso es un paciente que tiene que ir de una institución a otra. Pero si ese paciente tiene que venir a una consulta con el endocrinólogo, entonces ese pasaje en avión se lo tiene que pagar esa EPS. Porque allá sí se paga. Pero si, por ejemplo, el paciente está en Caparrapí, aquí, que es tan lejos, y necesita venir a Bogotá a una consulta, ese paciente no le pagan el transporte. ¿Por qué Cundinamarca no recibe esa UPC? Alto costo. Alto costo son aquellos eventos que tienen muy baja incidencia y que son, como lo dice el PEM, muy difícil de manejar y a un costo muy alto. Para efectos de cuotas moderadoras y copagos, esto es lo que se llama alto costo en el régimen contributivo. Y aquí van a ver que hay una diferencia con el régimen subsidiado. Acá solamente son estos eventos que están en el contributivo. Pero vamos a poner el ejemplo puntual. Cáncer. Cuando usted está en el POS contributivo, usted ha afiliado al régimen contributivo, si usted le van a hacer una quimioterapia, una radioterapia, no paga copago cota moderadora. Pero si le van a hacer la cirugía, sí tiene que pagarla. Mientras que en el régimen subsidiado, el paciente no paga por nada del diagnóstico, manejo y tratamiento del cáncer. Porque es que el paciente con régimen subsidiado, así se haya unificado el POS, sigue sin capacidad de pago. Y ellos tienen unos beneficios mejores en cuanto a eso. Me quedan dos minutos. Voy a tratar de acortar. Para los niños, como les decía, hay una atención preferente. Y es que estos cinco puntos iniciales tienen mayor cobertura en lo que es salud mental. O sea, si un paciente de estos necesita una atención de psiquiatra por una psicoterapia o por psicólogo, tiene el doble que lo que tenemos todos nosotros mayores de 18. Y lo otro es que las atenciones al cumplir los 18 años ya quedaron eliminadas porque antes estaban separadas y ya no. ¿Por qué? Porque como ya régimen contributivo y régimen subsidiado están iguales, no hay problema. Se les advierte a todos los prestadores que el nivel de atención no es barrera para el acceso. Eso es un problema que hay de calidad de servicios de salud. Usted tiene unos servicios que son de mediana complejidad. O sea, un quirófano donde se pueden hacer ciertos procedimientos. Acá el acuerdo tiene unos procedimientos clasificados por niveles. Es algo que tenemos que quitar porque era un mecanismo que se utilizaba para contratación. Entonces empezaron las EPS a decir, no. Es que como eso es de tercer nivel, tiene que irse para Bogotá y no se lo pudo hacer aquí en Zipaquirá. Cuando Zipaquirá lo tenía habilitado para poderlo hacer. Entonces se dejó explícito que no pueden poner barreras de acceso por ese tipo de cosas. Las mujeres nos dieron una ampliación de cobertura para darnos una mayor detección de cáncer de cuello uterino. Para eso hay unas pruebas que son muy sencillas, muy baratas, pero no están en el país los médicos generales capacitados. Se le ordenó al Instituto Nacional de Cancerología que diera la capacitación a todos los médicos generales para estas pruebas. Los anexos, como les decía, tenemos en el anexo 1 que ustedes van a encontrar en Excel, los medicamentos. Y está la columna, el principio activo, la concentración y la forma farmacéutica. Hay unos medicamentos que tienen unas limitaciones, pero pues eso ya los maneja el médico tratante. Pero de todas maneras, por cultura general o cuando estén desvelados, esto es un muy buen ejemplo, ya que no pudimos incluir ningún otro medicamento en el POS para eso. Listados los procedimientos, que es el anexo 2. El anexo 1 tiene otro cuadrito que son los medicamentos de salud pública. Eso no los paga la EPS. Así que no le vayan a decir, es que esa vacuna me costó a mí. Si usted no se la deja aplicar, yo le tengo que cobrar. No, señora, a mí no me eche mentiras, que esa vacuna la paga el Estado. Usted me la pone. Pero la vacuna, el tratamiento de la lepra, el tratamiento de la leimaniasis, de la TBC, del dengue, son tratamientos que el ministerio compra el medicamento y se lo entrega a las EPS para que lo entregue a los pacientes. Ese es un listadito que va aparte. Y los listados de procedimientos y servicios es el anexo número 2. Se pueden entretener con 6.200 procedimientos. Cuotas moderadoras y copago también son de los problemas que tenemos. Supuestamente lo que necesitamos es hacer un buen uso y limitar el abuso de los servicios o de personas pobres que colaboren con un poquito en la atención. Las cuotas moderadoras, qué pena, las pagamos los que estamos afiliados al régimen contributivo, seamos cotizantes o beneficiarios. Y los copagos los pagan los beneficiarios del régimen contributivo y todos los afiliados al régimen subsidio. Yo les dejo la presentación, les digo cuáles servicios no pagan y cuáles sí pagan, para que también tengan más o menos idea, porque estas también es de las cosas que más vulneran. Cuando yo voy a una consulta me entregan tres fórmulas y cada fórmula tiene un medicamento aparte. Entonces me dicen que es que tengo que pagar las tres cuotas. Disculpenme, como notarán, se me sale lo paisa, tacan burro y juego billar. Entonces, no señor, usted me cobra una sola, porque es muy claro en el acuerdo 260 del Consejo Nacional de Seguridad Social que regula estas cuotas moderadoras, que las fórmulas tienen que tener, perdón, de los medicamentos, tres casillas. O sea, por esos tres medicamentos yo pago una. Si son laboratorios, en cada orden tienen que haber cuatro, no es que me van a mandar uno aparte. Y en imagenología, tres. Ahí hay otros casos que se los suspenden. Acá están los que no cobran. Estos son los valores para el año 2012, según el ingreso básico, según la cotización. En régimen subsidio también les digo dónde no pagan y los valores. Entonces, lo más importante que les quiero decir, porque esto ya es como el centro es, en el sector existe una herramienta que obliga a que toda persona, toda entidad que niegue un servicio de salud, lo deje por escrito. Es una obligación circular única de la Superintendencia Nacional de Salud. Es un formato que me gustaría que casi que todos los pacientes lo cargaran en el bolsillo. Porque cada que van a una entidad le dicen, eso es no poso. Me lo pone por escrito. A los cinco minutos lo están autorizando. Es doloroso. Ese formulario, acá están los pasos. Está, si ustedes quieren, se los dejo también, se los traje. Estos son los pasos y ese formulario tiene que estar firmado por un profesional de la salud. No es ni el portero, ni la de admisiones, ni nada. El profesional de la salud le dice, qué servicio le niega y por qué se lo niega. Guarda uno en su entidad y le entrega otro al paciente. Esta es una circular vieja, pero no hemos logrado que los hospitales y las entidades lo entreguen. Así que es una, sí, ellos les duele en el alma y dicen. Y además se pegan unas estrelladas. Hace poquito mi hijo se fue a urgencias por una amigdalitis. Hijo de médico mimado, ¿no? Entonces se estaba muriendo. Yo, ah, vaya por urgencias. Yo no hay médica ya. Se fue por urgencias. No, no lo podemos atender porque es que usted está inhabilitado en su EPS. Mi amor, por favor, que te lo pongan por escrito. En el formulario y le dicto. Les voy a dar la institución para que sepan. Fundación Santa Fe. Ese formato aquí no se llena. Eso aquí no lo conocemos. No sabían con quién daban. Pásenme al coordinador de urgencias. Es que él tiene que pagar los 100 mil pesos que le vale la consulta de urgencias. ¿Qué, qué? Mire, me da el favor y me llena ese formato y me pasa a fulano de tal, que es el coordinador. Ay, no, doctora, sí, qué pena, es una equivocación. El muchacho de admisiones no sabía que aquí tenemos que llenar el formato. Cuando yo estoy en emergencias y desastres me pasa mucho, porque hay uno en el radio oye todo. Entonces empiezan las EPS. Eso es no post. Entonces le dice uno al radiooperador, dígale al doctor que me pase la negación por fax y yo aquí lo tramito por otro lado. Doctora, no se preocupe que ya se autorizaron el servicio. Por favor, son derechos que tenemos que exigir y que no lo pongan por escrito. ¿Sí? Pues en general eso era lo que quería decirles yo sobre los usuarios y los derechos a los que tienen. Sí, dime. Quisiera saber si hay alguna normatividad que diga el plazo que deben tener las EPS para entregar los medicamentos. En muchos casos se demoran eternidades, hay proceso y del proceso. Entonces, eso específicamente. Como normatividad no hay, pero sí existe una circular de la superintendencia donde define unos tiempos donde dice para una consulta médica, pues que ya se, la general ya se reguló con la ley de antitrámites. Pero para otro tipo de servicios como cirugías, como médicas especializadas, como entrega de medicamentos, esa circular da unos términos, no son obligatorios. Pero sí, la EPS o la IPS se demora mucho en cumplir esos términos que dio esa circular si hay sanciones. Pero como te digo, no hay una cosa obligatoria, excepción, lo que salió en la ley de antitrámites que es la consulta médico general en tres días. Médico general, ¿sí? No más, médico especialista no se ha regulado. ¿Listo? Ah, y otra cosa que les debo contar. Las multas por inasistencia, ¿cuándo las paga uno? Todos los servicios, excepto la consulta del médico general o especializado. O sea, si yo falto la consulta de antología, me pueden cobrar multa. Si falto la terapia, me la pueden cobrar. ¿Por qué? Porque con la ley se les descachó eso. Dijeron consulta médica. Y los únicos que hacen consulta médica son los médicos. No dijeron consulta en salud o servicio de salud. Y pues como aquí a veces somos más papistas que el papa, entonces quedó claro. Se paga multa por todos los servicios cuando uno incumple, excepto medicina general y medicina especializada. Cuando uno incumple, no le pueden cobrar multa por esas dos consultas. Por todos los otros servicios, si uno incumple, sí le pueden cobrar. ¿Listo? Bueno, no. Ay, qué pena. Me van a colgar. Ah, Santa Fe. Pero no tengo que pedir negación de servicios. A ver si las atendieron. Una complementación a lo que anunciaba mi compañera es que las EPS, digamos, ahora saben que está el medicamento o el procedimiento dentro del POS y no lo niegan. O sea, prácticamente lo autorizan, pero dilatan el procedimiento para o empiezan a pimponear, digamos, al paciente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco meses y a veces son pacientes que necesitan urgente porque, o una persona de una silla de ruedas. Y porque de pronto no se dan los casos de que lo nieguen expresamente por miedo, pues. Entonces, ¿nosotros qué le recomendamos a nuestros usuarios? Y aún con la tutela incurren en desacato. Y les ponen desacato y tampoco. Yo no sé por qué. Supuestamente cuando el desacato uno sale corriendo y no, no les pasa nada. Pero bueno, cuando pasan los problemas de inoportunidad, lo que tienen que hacer sí es recoger los soportes para una queja ante la superintendencia. Porque ellos dicen, es que yo no le estoy negando, yo sí le voy a dar el servicio. Pero no, señor. Entonces, cuando nosotros los pacientes nos dicen, mire, es que me van a mandar para tal parte. Entonces, nosotros le decimos a los pacientes, mire, una hojita de agenda de papel. Llénela y diga lo que está pasando, quién lo está atendiendo y que se lo firme el testigo que hay en la fila. Por lo general lo firman. Y cuando ven que están recogiendo eso, vuelan a atenderlos. Qué tristeza, pero nos está tocando darle las herramientas a los usuarios para que hagan respetar. Porque es que no hay manera, no hay manera. Dame un minuto. La pregunta es, ¿qué trabajo en este momento en salud se ha realizado con relación al nuevo estatuto del consumidor? Escasamente estamos tratando de arreglar la casa. En el ministerio sé que están tratando de arreglar algunos documentos. De hecho, me gustaría que todos entraran y miraran en la página del ministerio el decreto para defensor del usuario. Por favor, háganle los comentarios. Que puede que a veces no le paren bolas a uno, pero otras veces sí paren bolas. Miren ese, y eso es lo que se está haciendo en este momento como reglamentando lo de la ley para todo lo que es el consumidor y la defensa del usuario. Miren el decreto que salió, lo publicaron esta semana, para que hiciéramos los comentarios. ¿Y ibas a decir algo? Porque, es que me decía, la parte que usted ha nombrado sobre la parte especializada, que no se requiere, que no se requiere cuando mandan la nueva cita, no se requiere ir otra vez a medicina general, sino que se pasa directamente. Cuando el médico especialista dice, venga en control con un mes, usted no tiene que volver a pesar por el médico general. O sea, cuando usted está en tratamiento con el paciente. Cuando usted necesita ingresar de una vez a los tetra porque están en embarazo, o los niños al pediatra. O cuando el paciente sale de urgencias y el médico le dice, pida cita con urólogo, por ejemplo. En esos casos no hay que pasar por el médico general. Todo eso está en el acuerdo y cualquier cosa, si quieren... ¿En el acuerdo? 29, acuerdo 29 de 2011, del 30 de diciembre de la Comisión de Regulación y Salud. Mi correo es maribel.posada. Uy, sí, pero es que tengo las de la CREC y ¿cuándo? Y si se acaba mañana, ¿usted qué hace? ¿Cómo me ubica? Yo soy muy peruana, no me da trabajo. Maribel.posada. Arroba.posada.gov.com o arroba yahoo.es. Yo dejo la mía porque de pronto la hecha entonces. No, ya me echaron, pero me echó el presidente, eso me tiene un poco satisfecho. No fue cualquiera que me echó. Maribel.posada.arroba yahoo.es. Maribel.posada. Arroba yahoo.es. Si necesitan conceptos oficiales, sí tiene que ser a la CREC. Sí, pero consultica, sí, con mucho gusto se las resuelto. Además, si tienen casos de pacientes, eso sí soy regalada. Doctora Maribel, pero hay una parte que generalmente no tenemos en cuenta y es, pues el paciente cuando está vivo, tenemos que recurrir a eso, pero cuando ya el paciente dejó de habitar este mundo terrenal, ¿qué cubre el POS, por ejemplo? Pero el acta de defunción, por ejemplo. La tiene que hacer el médico. De la EPS, el médico tratante. El médico tratante. Hoy precisamente nos hacen una consulta sobre eso. Nos preguntan, ¿el traslado del paciente ya muerto? No, nuestro POS es para los vivos. Tenemos algunas cosas para los muertos que son las necropsias o sobre todo estudios de patología, pero el traslado del paciente ya muerto no es, el plano obligatorio de salud es para los vivos. Debería ser un poquito más porque, como verán, hay casos que son más allá. Postmortem, sí, ese es otro POS. Muchas gracias por su atención y su paciencia, muy amables. Bueno, y para… Ay, profe, abrítala, por favor. Bueno, y vamos a continuar con nuestra agenda. El paciente, un consumidor muy particular. Será el tema que el doctor Bernardo Andrés Carvajal Sánchez abordará en su conferencia. El doctor Carvajal es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Realizó diplomado en análisis económico del derecho en esta casa de estudios. Es especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes y en derecho constitucional de la Universidad Panteón Asadas París II. Obtuvo título de maestría en teoría de la persona en el derecho de la Universidad de Panteón Sorbona, París I. Y es doctor en derecho público de la Universidad de la Universidad Panteón Sorbona, París I. Bienvenido. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Media hora? ¿A mí me han dicho más? Bueno, ¿cuántas personas vienen después de esta presentación? Son dos más. ¿Dos más? Bueno, entonces comencemos sin darle más vueltas. Estoy muy contento de estar acá. Creo que conozco a gran parte del público. No habrá nota apreciativa hoy. Para los que tengo en las maestrías. No sé si tenemos personas dentro del público, aparte de los estudiantes de posgrados, que son personas que trabajan dentro del sector salud. No, directamente en el sector salud no tenemos. Bueno, me hubiera gustado en todo caso que esta conferencia hubiera sido escuchada por los actores directos del sector. Lo que pretendo con esta conferencia es hablarles desde el punto de vista jurídico con la visión de un abogado, pero sobre todo con una visión muy académica que dista muchísimo de la visión que tienen justamente los funcionarios, los servidores públicos, los que diseñan las políticas públicas, los que operan el servicio público esencial de salud. Desde el punto de vista académico creo que es un tema muy, muy interesante. Primero, porque tiene una gran complejidad. Tiene serios problemas estructurales, serios problemas de regulación, serios problemas de coordinación entre los diferentes actores, serios problemas sociales y serios problemas jurídicos, que no se puede en ningún caso mirar de manera aislada en relación con los problemas económicos y con los problemas típicamente administrativos que supone el manejo del sector salud, la administración del sector salud y la prestación del servicio de salud en Colombia. Esta presentación se llama El paciente, un consumidor muy particular, porque lo que pretendo a través de dos grandes partes y una introducción para los estudiantes de metodología es justamente, primero, demostrar que la figura del usuario en salud y del paciente, que son dos cosas que están ligadas pero que no son exactamente lo mismo, son consumidores, pero es un consumidor, como dice el título, muy particular, porque tiende a escapar de la lógica contractual, de la lógica mercantil y de la lógica de la relación de consumo en muchos casos. Y digo también que es muy particular el análisis del consumidor o del usuario en materia de salud, desde el punto de vista de su protección, porque por un lado, el régimen jurídico que existe en Colombia al día de hoy es absolutamente disperso, no está unificado, desde el punto de vista normativo es muy difícil hacer un barrido y comprender muy bien, en ausencia de una gran ley estatutaria sobre el derecho fundamental a la salud, en ausencia de un código de salud pública, en ausencia de un estatuto especial del usuario en salud. Entonces, y a lo cual habrá que adicionar, como ya habían preguntado, el nuevo estatuto del consumidor. Entonces, allí vamos a encontrar que además hay normas constitucionales, jurisprudencia constitucional, decretos reglamentarios y una cantidad de circulares y de resoluciones también que hacen parte de ese entorno normativo. Y en un segundo momento, lo que pretendo exponer, además de esa complejidad, es que esa complejidad, para poder ser entendida, supone también crear una instancia de centralización o de federación de todas esas quejas, de todas esas peticiones, de todos esos reclamos de los usuarios en salud. Y para ello, existe legalmente una oportunidad que sería, en teoría, esto es simplemente una hipótesis, la figura de la que habló la doctora antes de irse, que es la figura del defensor del usuario en salud. Entonces, esa figura del defensor del usuario en salud, que todavía está en borrador, podría ser una ocasión para que el sistema difuso de protección del usuario en salud, pudiera ser armonizado y pudiera ser un organizador o un armonizador o un gran coordinador de ese sistema, que es lo que falta en gran medida, además de los problemas estructurales que ya tiene este sector. Como todos saben, ayer se habló mucho en las noticias, no sé si la doctora habló de ese caso, pero todo el mundo debió escuchar hablar de ese caso, que es uno más de todos los que ocurren, ¿cierto? Hace un par de días falleció el señor José Ángel Chiquis Arrubiano, no sé si ya hablaron de eso, pero lamentablemente este caso ilustra muy bien el tema, de la situación actual del usuario en la salud. La noticia del tiempo, la primera que salió, que fue hace dos días, dice que, según los familiares, el hombre, el señor, nacido en tal parte, había ido el jueves de la semana pasada en busca de un documento a su EPS, para una autorización de una diálisis, y le dijeron que volviera la semana siguiente. Llevaba una semana esperando, le dijeron, no, espérese una semana más para recibir su autorización. Un amigo de la familia fue esta mañana a las 4 y 50 de la mañana, que son los horarios en que hay que llegar, a más tardar para poder tener la ficha, para poder ingresar a las instalaciones de la EPS, lo cual de suyo ya es una infracción a los derechos del usuario, y es un atentado contra la dignidad humana, y es una violación a los deberes de cualquier prestador de servicios públicos, según la ley 1437 del 2010. Es una obligación, y en el sector salud ya existía, desde hace 10 años, la obligación de tener un sistema de turnos, electrónico, con sillas, porque es que son pacientes, son gente que además de ser usuario, está enferma. Sin embargo, pues al señor, las cosas siguen pasando, el señor tuvo que, no pudo volver, envió a un familiar a las 4 y 50 de la mañana para la autorización de la diálisis, pero uno de los cajeros de la EPS le dijo que el paciente no aparecía en la base de datos, y que por ello el señor Chiquisa directamente, personalmente, tenía que venir. Entonces le explicaron, aquí dan 100 fichas con el turno, y me dieron las 50. Perdón, eso fue lo que explicó el hijo del señor. Yo le dije que estaba muy mal, y que si venía personalmente se podía morir. El día siguiente, llegó el señor Chiquis a las 10 y media de la mañana, con su esposa, llegaron a las instalaciones de la EPS. El señor empezó a decirle, por favor, diéndome rápido, aquí estoy, expresamente le dijo, me van a dejar morir. Preguntó el hombre, sin respuestas favorables del personal de turnos, o sea, no hay un turno preferencial tampoco. A los pocos minutos, el hombre se sentó en una silla y murió. Su esposa lo abrazó, trató de buscar ayuda, ya era tarde, la EPS, Unicajas con Facundi, EPS que administra el régimen subsidiado, es una EPSS, aseguró que los familiares debieron llevar al paciente a una sala de urgencias, que no estaba en las mismas instalaciones, la EPSS sencillamente era una oficina administrativa, ahí no tenían atención médica, como los medios de comunicación creen todavía, no sé por qué los medios de comunicación piensan que en las EPSS hay médicos. La EPSS es una instancia administrativa, no es nada más. Entonces, supuestamente no apareció ni siquiera la historia clínica del paciente, supuestamente no conocían al paciente, o sea, había un problema en el manejo de algo muy básico, pero que es vital en materia de salud, que es la información. La información supone unas grandes bases de datos, que además estén compartidas, porque tienen que funcionar en red, porque uno no sabe dónde, en qué ciudad del país se va a enfermar. Se supone, y eso no vale nada, unificar una red para tener una base de datos, de manera que su historia clínica puede ser consultada en cualquier parte del país, eso no cuesta nada, es una cuestión más de voluntad. Bueno, este triste ejemplo sirve un poco de introducción para reafirmar que la salud es un servicio público que está en crisis, algunos piensan al respecto que se debe ajustar el modelo, que se debe regular mejor, que se debe vigilar más. Más. Otros, más radicales, piensan que se debe cambiar de modelo, que se debe abandonar el modelo, que el Estado debe intervenir más y directamente, y que no todo puede seguir una lógica de mercado con rivalidad y exclusión en el consumo. En el mercado hay rivalidad y exclusión en el consumo. El que quiere comprar un Ferrari, pues se compra el Ferrari, pero el que quiere comprar un Ferrari y no tiene con qué, pues no lo puede comprar. Esa lógica no opera o no debería operar en materia de salud. Sin embargo, la capacidad de pago sí es un criterio para el acceso a las prestaciones en salud. Ya lo comentaron con ocasión de algunos ejemplos, en la intervención anterior. De manera que sí hay una lógica subyacente de rivalidad y de exclusión en el consumo. Al margen de esos debates, lo cierto es que el interés supremo a defender si estamos en un Estado social de derecho debe ser la persona humana que se esconde detrás de la figura jurídica del usuario, del consumidor o del paciente. Ella, en consecuencia, no solamente puede ser mirada, y aquí está la complejidad del tema, en consecuencia, el usuario en salud no solamente puede ser mirado como un consumidor, sino que también tiene que ser mirado como un derecho habiente, como un titular de un derecho subjetivo. Y no de cualquier derecho, de un derecho fundamental que hace parte de los derechos humanos. En esa medida, pues claramente, el sistema de salud, como ocurre en otros escenarios, tiene un gran problema práctico, pero también teórico, que es su dualidad conceptual. Al mismo tiempo, se define como un sistema, como un servicio público, ¿cierto?, integrado al Sistema General de Seguridad Social, pero también es un derecho. Y se supone que es un derecho fundamental, subjetivo, es decir, que puede ser exigible inmediatamente. Entonces, claramente, aquí hay una dicotomía conceptual. En el caso colombiano, nosotros podríamos afirmar que todos somos usuarios del sistema de salud. ¿Por qué? Porque la ley nos obliga. Desde que está la ley 100, necesariamente todos somos usuarios de salud. Y como usuarios, entonces, nos asisten los derechos del consumidor, por aproximación conceptual y también por orden de la ley 1490, del nuevo estatuto. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la definición de consumidor que está en el numeral tercero del artículo quinto de esta ley, una vez se define qué es consumidor, se dice, para efectos de esta ley, se entenderá también que los usuarios son consumidores. En esa medida, los usuarios de los servicios públicos, incluyendo obviamente en el caso de salud, son beneficiarios o sujetos de protección del estatuto del consumidor, del estatuto, llamémoslo, general del consumidor. Pero, los usuarios en salud tienen una particularidad, que tienen un régimen especial, que es el régimen que les digo que es altamente disperso. En esa medida, podemos mencionar un marco general que recoge los derechos básicos del usuario en salud. La más antigua es el llamado decálogo del paciente, que son los derechos básicos del paciente, que están en una resolución 13-4-37 de 1991. Ella recoge en síntesis los contenidos de una declaración internacional, que es la declaración de Lisboa, de la Asociación Médica Mundial de 1981. Eso era soft law, eso era un derecho blando internacional, y se convirtió en un hard law, pero en un hard law de poca monta, porque es simplemente una resolución. Aquí no hay una ley, aquí no hay un decreto, simple y llanamente una resolución que lo tomó. La ley 100 del 93, por su parte, tiene, sin creer queriendo, en un par de literales, en el literal GIH del artículo 156, tiene un par de derechos. Derecho a la libre elección de EPS, IPS y médico tratante, y el derecho a formar asociaciones de usuarios de EPS e IPS. Pero además de eso, viene la gran lista que hay una inflación, ciertamente, en el reconocimiento de los derechos de los usuarios en salud, en razón de la jurisprudencia constitucional. La transitada sentencia T, 760 de 2008, recopila todas las líneas jurisprudenciales en las cuales se habían reconocido derechos fundamentales subjetivos a usuarios en salud. La lista va en 11 derechos jurisprudencialmente reconocidos y derechos que serían inmediatamente exigibles. El primero es el derecho a acceder a los servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad. Y luego podríamos mencionar la protección especial a los niños y niñas, el derecho que las EPS valoren científicamente el concepto de los médicos externos vinculados al sistema de salud. ¿Por qué? Porque normalmente uno cuando tiene los recursos y en su EPS no le da la cita, pues usted va y paga a un médico particular o a un instituto particular, pero luego usted va a hacer valer lo que le ordena ese médico ante la EPS y le dicen que eso no tiene ningún valor. La jurisprudencia ha reconocido que sí tiene un valor. La reglamentación sigue diciendo que no. El gobierno claramente desacata el reconocimiento o niega el reconocimiento de ese derecho. El derecho por ejemplo a acceder a un diagnóstico médico, es el caso de los exámenes médicos, el derecho a que cuando una EPS no utilice los mecanismos de cobro con que cuenta para lograr el pago de los aportes atrasados, no pueda negar el reconocimiento de incapacidades laborales aduciendo falta de pago o pago extemporáneo, la protección especial de quienes padecen enfermedades catastróficas de alto costo, el derecho a la continuidad en los servicios de salud, que es lo que le pasó al señor que falleció. Él ya tenía reconocido la diálisis, lo que pasa es que las autorizaciones tienen unas fechas de vigencia, pero supuestamente esa renovación debería ser automática y no debería ser carga de él, debería ser un trámite administrativo interno, obligación de la EPS y no debe transferírsela ilegal e inconstitucionalmente al usuario e inhumanamente habría que agregarle desde el punto de vista moral. El derecho a acceder a la información adecuada y oportuna, el derecho a que garanticen la libertad, ah no, el derecho a que las EPS garanticen el acceso a servicios libre de procedimientos administrativos engorrosos e innecesarios, que es un poco lo que vino a atacar de una manera muy tibia el decreto 19 de este año que es el decreto antitrámites. Ya les diré por qué en detalle. El derecho a acceder a las prestaciones de conformidad con el principio de integralidad, entendiendo esto como el no fraccionamiento de servicios que la persona requiera para recuperar su salud. Pero, ¿qué ocurre? El POS es todo lo contrario a ese derecho. El POS fracciona el acceso a la salud por prestación, no por enfermedad. Usted tiene la misma enfermedad, usted tiene SIDA, usted tiene cáncer de cuello uterino, qué sé yo. Y eso, de ahí se desprende en una cantidad de necesidades de prestación para acceder a prestaciones en salud. ¿Cuáles pueden ser esas prestaciones en salud? eso va desde la cita con el médico generalista con el especialista hasta una operación, una terapia, un implante, el uso de un aparato, de un dispositivo y un medicamento. Sin embargo, el POS no está organizado por enfermedades. El POS está organizado por prestaciones y el POS por eso en gran medida es de difícil lectura porque entonces están ahí de manera aislada todas las prestaciones codificadas pero viene el médico y el mismo médico tampoco a veces sabe cómo calificar el POS. Eso no es solamente un problema de abogados. Yo le diría a la doctora que ya se fue que es un problema de médicos porque los médicos fueron los que se inventaron una cosa que le llaman la zona gris del POS que es justamente decir aquí hay una enfermedad pero yo no tengo claro si esa prestación entra o no entra en el POS. ¿Por qué? Porque a veces no aparece. Por eso es que el POS tiene que estar actualizándose constantemente según los avances científicos y según la demanda también haciendo una analogía con los mercados. ¿Cuáles son las prestaciones más requeridas? Y yo no sé si ella habló de la actualización del POS pero ¿cuánto tiempo no tomó la actualización del POS? ¿No? Desde que salió la 760 del 2008 que fue un jalón de orejas institucional a todas las entidades del sector el POS se actualizó en enero de este año y existe desde el 93 a pesar de todas las tutelas que había y de todos los problemas también del hueco en el Fosiga por recobros de primero de cosas que después se dieron cuenta que si estaban en el POS y se pagaron como no POS y segundo de cosas que eran tan recobradas que si se hubiera cambiado la regulación desde hace mucho tiempo hubieran entrado al POS y no se hubieran pagado como recobros sino con cargo a los recursos captados por la CPS del público teniendo en cuenta ese marco normativo podríamos hacer una distinción en lo que tiene que ver con la comprensión de la complejidad de la definición misma de usuario en salud de un lado podemos encontrar que hay usuarios todos somos usuarios pero hay usuarios que en la práctica pueden tener problemas con las entidades del sistema con IPS o EPS y problemas en los cuales no está directamente involucrada su salud o el acceso a una prestación en salud pero que son objeto del derecho del consumo es el caso de la doble afiliación al sistema eso existe gente que se cambió de una EPS a otra y aparecen las dos y un día le dicen oiga recibe una carta solucione ese problema ahí tengo un problema de consumidor de usuario pero ahí no está en juego la salud de la persona sin embargo si hace parte del derecho del consumo o de los derechos del usuario fallas en la información sobre la historia clínica o problemas para acceder a ella así como el avias data existe pues debe existir un avias data relacionado con las historias clínicas porque es que a veces uno va y ni siquiera se la dejan consultar como si eso pero por favor si es mía la quiero actualizar quiero que sea reservada esta información yo no quiero que la gente sepa que tengo tal enfermedad sobre eso no hay reglamentación habría que pensar jurídicamente si la protección del avias data incluye las historias clínicas y estoy seguro que sí pero ahí no está muriendo nadie sin embargo es un problema de derechos del usuario en consecuencia en el sentido más amplio de derecho del consumo ausencia de medios y canales de participación o fiscalización ciudadana eso también hace parte de los derechos de los consumidores y no necesariamente nos estamos muriendo pero si no se cumple con eso están violando los derechos del usuario falta de puntos de atención o de mecanismos eficientes para recibir PQR ausencia de infraestructura para atender personas con discapacidades ausencia de sistemas de turnos de modos de trato digno al usuario el tema de las filas todo lo que le pasó al señor Chiquiza es todo esto lo que pasa es que se estaba muriendo pero uno lo puede padecer sin necesidad de estar enfermo simple y llanamente como usuario pero como soy usuario como todos somos usuarios en virtud de la ley porque es una clientela cautiva ¿cómo se dice? cautiva captiva es el cargo entonces son derechos que todos tenemos que reclamar y que nos deben proteger objetivamente también en tanto que usuarios simple y llanamente entonces esa es la primera distinción en materia de cuando yo les digo el paciente un consumidor muy particular es porque el usuario en salud puede ser simple y llanamente usuario usuario a secas pero no estar enfermo cuando el usuario está enfermo es un usuario cualificado jurídicamente a mi modo de ver se le llama paciente el paciente en consecuencia es un usuario que tiene el problema o la condición o la situación especial de estar enfermo y en esa medida ahí se rompe un poco el tema puramente administrativo de la relación administrativa y de la relación contractual ¿cierto? con la CPS con la CPS y con todas las entidades del sistema porque entra a jugar el tema de los derechos fundamentales en esa medida debe haber una distinción desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de los procedimientos de atención a las personas que distingan claramente cuando hay claro todas son derechos del consumidor pero que distingan claramente cuando hay un usuario y cuando hay un paciente porque cuando hay un paciente hay que correr ¿cierto? o por lo menos darle unos trámites mucho más ligeros o eliminar simplemente los trámites para que sean internos y no sea la carga del paciente porque el paciente está enfermo adicionalmente para aumentar la complejidad hay pacientes de pacientes ¿cierto? no es lo mismo un muchacho de no sé 20 años aparentemente muy sano muy robusto bien alimentado con capacidad de pago pues que tiene una amigdalitis a lo que llaman la población vulnerable entonces la población vulnerable pues ya sabemos que son personas por ejemplo los recién nacidos los menores de edad los adultos mayores los discapacitados los enfermos terminales los desplazados que cuando están enfermos son aún más vulnerables de lo que ya eran y en esa medida son pacientes que deben privilegiarse más por el sistema en lo que tiene que ver con su reclamo ¿cuál es el reclamo y cuál es el común denominador de un paciente? para un paciente se vuelve accesorio y se vuelve completamente superfluo el tema administrativo el tema de que ay yo tengo que derecho a participar ¿sí? que yo tengo derecho a ser PQR que no hay oficinas dignas en ese momento él no mira eso su principal pretensión es el acceso a una prestación en salud definida en los términos que ya señalamos en este panorama entonces quisiera desarrollar las dos grandes partes que les anuncié veamos en primer lugar rápidamente en qué consisten todas esas herramientas jurídicas contempladas en nuestro ordenamiento que buscan proteger los derechos del usuario en salud y ahí vamos a constatar simplemente ese efecto de dispersión dispersión por cierto que no solamente es normativa sino institucional por la cantidad de actores que entran y por la falta de información lo que llaman las asimetrías en la información que son enormes el usuario es la persona más ignorante en materia de derechos y en materia de procedimientos para el acceso a la prestación en salud entonces para ese punto hagamos una división separemos por un lado lo que yo denomino la protección indirecta al usuario o los mecanismos de protección de la dimensión objetiva de los derechos de los usuarios en salud aquí no vamos a proteger directamente un caso particular una dolencia particular aquí se va a garantizar a toda la masa de usuarios a través de estos mecanismos ¿cuáles son esos? según este inventario porque repito primero no hay doctrina sobre esto entonces le toca a uno inventársela según este inventario lo primero que podríamos mencionar es la regulación de la oferta de la salud teniendo en cuenta la demanda y sus particularidades esta es una competencia que está en cabeza del ministerio de salud el ministerio de salud entonces es el encargado de regular la oferta de salud en Colombia ¿eso qué significa? si uno mira históricamente en un principio consistía en maximizar la cobertura ¿cierto? verificando la red de prestadores particulares la necesidad de crear y de abrir nuevos hospitales públicos si es del caso pero eso eran otras épocas ahora la regulación de la oferta en salud es más la visión del tacaño la visión del tacaño la maximización del ahorro en costos porque estamos en un contexto de crisis por ejemplo de la red pública hospitalaria entonces claramente ¿cómo regula usted la oferta en salud cuando tiene un condicionamiento terrible como es la crisis total desde el punto de vista financiero de nuestros hospitales públicos? entonces tenemos unas condiciones adversas para que la oferta se aumente en lo que tiene que ver con la oferta directamente que depende directamente del estado bien sea a nivel nacional o a nivel territorial con esto con la regulación de la oferta en salud que además toca tener ese punto debe tener en cuenta la disponibilidad de profesionales de la salud en todo el país normalmente en los países de Europa si uno compara hay unas cartas a nivel nacional donde se mira por especialidad médica que cobertura hay o sea no es solamente médicos generales sino por especialidad médica y entonces se arman unos debates nacionales increíbles que porque no hay oftalmólogos en tal región que no hay nefrólogo pediatra en el norte de Francia supuestamente a ese nivel de detalle debería llegar la regulación de la oferta en salud este mecanismo porque protege la dimensión objetiva porque busca darle mayor acceso cada vez más a los usuarios es decir es un sistema que busca racionalizar las variables territoriales epidemiológicas y las disponibilidades de profesionales claro porque si hay que mirar un mapa epidemiológico porque no se requieren los mismos servicios en todas las zonas entonces hay que saber regular esa oferta y saber racionalizarla desde un punto de vista económico y de su sostenibilidad segunda herramienta de protección objetiva o indirecta al usuario la regulación del POS sobre el cual ya le hablaron la regulación del POS es una forma jurídica de determinar el contenido al cual se obliga la EPS a garantizar en su relación con cada uno de sus usuarios eso es lo que se llama cuando uno le hablan de la libertad contractual y uno dice veamos un ejemplo de una libertad contractual bien particular el sistema de salud ¿por qué? ¿por qué la gente obliga? ¿cuál es la causa del contrato? pues porque la ley me obliga que tengo que escoger una EPS la libertad se limita a la libertad de escogencia a cual me voy pero el contrato tengo que firmarlo yo tengo que hacerme usuario de un sistema de una EPS porque si no estoy violando la ley 100 ¿cierto? ¿y cuál es el contenido que me va a brindar la EPS? pues todas le ofrecen lo mismo porque es el POS si eso es lo que se llama un contenido contractual administrativamente impuesto vía un instrumento variable que es la regulación que hace la CREES ¿con esto que se busca? objetivamente garantizar no solamente la sostenibilidad del sistema sino la progresividad en la ampliación de la cobertura en salud y la no discriminación en el acceso que es el caso reciente del proyecto de unificación del POS subsidiado para régimen subsidiado y para régimen contributivo ¿qué más encontramos? encontramos un sistema de garantía de calidad en salud así como se habla de sistemas de calidad de normas técnicas de acreditación en el sector real para el sector salud también existe y eso también hace parte de este régimen normativo de protección de los usuarios en salud indirectamente obviamente aquí no vamos en el caso a caso repito sino de la manera objetiva existe entonces un procedimiento y una obligación de habilitación previa de las instituciones prestadoras de salud eso está en una resolución que es la resolución 1043 de 2006 del ministerio de protección y esto de quién depende eso está en cabeza de las direcciones territoriales de salud que son las que habilitan es decir que no todos obviamente en materia de salud no todo es culpa del gobierno a nivel territorial las entes territoriales son fundamentales en el buen funcionamiento del sistema en esa medida unas fallas o unas deficiencias administrativas en la calidad de la habilitación porque uno se pregunta oiga pero es tan fácil abrir una IPS y montar ese negocio parece que sí allí de entrada puede haber una falla y si funciona mal pues el riesgo es para todos los usuarios repito es objetiva no es para caso a caso y aparte de la habilitación si voluntariamente las EPS y EPS quieren ser garantizar un estándar de mayor calidad lo quieren aumentar aplican a la acreditación entonces la acreditación tiene también su régimen se hace como un organismo acreditador que en este caso para el sector de salud es el ICONTEC en virtud de un contrato que tiene con el estado el régimen de la acreditación está principalmente en la resolución 1445 de 2006 del entonces ministerio de protección adicionalmente si ustedes quieren buscar las normas sobre ese sistema general de garantía de la calidad en salud eso comenzó desde el 93 se supone que debía existir ¿no? ¿saben cuándo fue la primera vez que se hizo un decreto reglamentando eso? en el 2002 el decreto 2309 pero realmente eso fue con base en la ley 100 artículos 186 y 227 pero realmente se puso en marcha con el decreto 1011 de 2006 o sea 13 años después de expedida la ley 100 del 93 aparte de ese sistema también tenemos otro factor de protección objetiva que es el tema de la calidad seguridad e idoneidad de los medicamentos dispositivos médicos y de la tecnología en salud que está en cabeza del INVIMA ¿no? INVIMA entonces otro actor que también protege indirectamente y de manera objetiva los derechos de los usuarios en salud y además del INVIMA la ley 1438 del 2011 que fue la última reforma legislativa fue la última reforma legislativa al sistema de salud creó otro organismo que se llama el IETS entonces Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud o de la Tecnología en Salud pues todavía no funciona de esos que están creados y que se va a tomar su tiempo más que el defensor del usuario en salud hay otra cosa que se llama el sistema de atención al usuario en salud y eso ¿qué es? eso está eso está yo les doy estos datos para que ustedes después si quieren miren eso está en el decreto 1757 de 1994 en la ley 850 de 2003 y en la circular única de la Superintendencia Nacional de Salud título séptimo que se llama Protección de los Usuarios y Participación Ciudadana ¿y eso qué es? eso es que sencillamente todas las EPS y en general lo que se llama las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios que son las EAPB eso es el mundo de las siglas esto es solo para iniciados deben tener oficinas de atención al usuario ¿cierto? y las direcciones de salud de seguridad social en salud municipales distritales y departamentales también deben tener oficinas de atención al usuario en salud también se permite la creación de asociaciones de usuarios de cada una de las EPS e IPS los comités de participación comunitaria que les dicen los COPACOS y las veedurías ciudadanas además de eso dentro de ese disperso régimen de protección objetiva tenemos lo que se llama IBC Inspección, Vigilancia y Control mediante facultades sancionatorias de la Superintendencia Nacional de Salud y de las direcciones territoriales de salud entonces eso está en la ley 1122 de 2007 que fue la segunda gran reforma legislativa de la ley 100 del 93 la ley 1438 del 2011 que ya hemos mencionado y el decreto 1018 de 2007 que es el decreto que establece todas las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud aquí surge por ejemplo una preguntita que queda abierta para que después ustedes me digan si nosotros nos preguntamos se les aplica a los organismos a las EPS y en general a todas las entidades del sector salud el nuevo estatuto de protección del consumidor la ley 1480 se les aplica los contenidos de la ley 80 son exigibles a los organismos que operan en el sector salud según lo que hemos venido diciendo sí pero ¿quién sería la entidad competente? la Superintendencia de Industria y Comercio desde el punto de vista administrativo sancionador la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de que de la ley 1480 ¿cierto? del artículo 59 de la ley 1480 que dice lo siguiente la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá facultades administrativas en materia de protección del consumidor las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad ¿qué quiere decir que no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad? eso es una ley del 2011 si uno va por el lado de la Superintendencia Nacional de Salud la cual reconoce que no se ha hecho la pregunta en el sector salud como cuando le preguntaron que qué pasaba con el estatuto del consumidor ellos no se han hecho la pregunta de eso porque claramente no han podido hacer valer los derechos de los usuarios de salud del régimen normativo especial disperso mucho menos se van a poner a hacer la pregunta de si aplica o no pero la pregunta va a llegar muy rápidamente con toda seguridad serán ellos administrativamente competentes para imponer sanciones por violación a la ley 1480 y ellos también tienen sus argumentos para decir que son competentes entonces muy probablemente abogados allí habrá un tema de conflicto de competencia que habrá que resolver ¿por qué serían competentes? porque su decreto 10.18.2007 los califica a la superintendencia como función esencial de la superintendencia la inspección vigilancia y control sobre el cumplimiento de los derechos de los usuarios del sistema de seguridad social en salud ¿no? entonces ¿cuáles son los derechos de los usuarios del sistema de seguridad social en salud? pues a mi modo de ver son todos los que ya señalamos es un régimen disperso que debería entonces incluir el estatuto del consumidor bajo esa interpretación la superintendencia nacional de salud perfectamente tendría argumentos jurídicos para disputarle a la superintendencia de industria y comercio la competencia para imponer sanciones recordemos que ellos tienen una delegatura en esta superintendencia nacional de salud para la protección al usuario y la participación ciudadana y tiene dos funciones las dos primeras que les da ese decreto 10.18.2007 inspección vigilancia y control a los sistemas de atención al usuario y sancionar en primera instancia a las entidades administradoras de planes de beneficios de salud que pongan en riesgo los derechos de atención en salud de los usuarios ¿no? entonces toca interpretar muy bien y ver si que quiere decir la ley 1480 lo que tiene que ver con la superindustria que sus competencias las puede ejercer siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad porque como esto es la última esto es posterior entonces habrá que expedir una norma posterior a la 1480 que diga que el estatuto de protección al consumidor será aplicado en materia de salud por la superintendencia muy seguramente la superindustria va a decir eso entonces digo aquí están todos los elementos para un conflicto de competencia desde el punto de vista académico obviamente el último nivel de protección desde el punto de vista objetivo son los organismos de control principalmente el ministerio público la defensoría del pueblo y la procuraduría pero ellos hacen una protección indirecta ellos verifican que el órgano que la autoridad administrativa encargada de hacer valer esos derechos lo haga bien entonces ellos son los garantes de los garantes entonces es la protección más indirecta y más objetiva que debería haber en materia de salud me preocupa el tiempo ¿cuánto me darán? no tenemos aquí una autoridad que me dé ¿tengo el poder absoluto? ¿están aburridos o podemos seguir? bueno gracias ya hice un plebiscito ya hice un plebiscito pues tengo autorización del pueblo soberano entonces como ya hablamos de protección directa y objetiva tenemos que hablar rápidamente de protección directa y subjetiva de los usuarios en salud ¿cierto? entonces ¿cuáles son los mecanismos a modo de checklist? hay unos ordinarios y extraordinarios adivinen ¿cuál es el extraordinario? la acción de tutela que se volvió el ordinario ¿no? es la lógica invertida pero los mecanismos ordinarios son muchos comenzando con las PQR petición, queja o reclamo en interés particular ante el sistema de atención al usuario o sea lo que habíamos visto las oficinas de atención al usuario que tiene cada EPS cada IPS o a través de las asociaciones de usuarios o de pacientes porque también hay ligas de usuarios y de pacientes enfermos o a través de las vedurías o a través de los comités de participación yo las puedo canalizar en interés particular ¿no? las peticiones en interés particular para casos concretos de hospitalización ante los comités de ética hospitalaria muchos problemas ligados con las prestaciones en salud y con la forma de atender al paciente se resuelven dentro de la clínica dentro del hospital sin necesidad de meterle abogado ni nada porque ellos en virtud de la ley tienen unos comités de ética hospitalaria entonces cuando tienen un chicharrón entre comillas convocan al comité y el comité es el que termina resolviendo eso entonces a veces funciona ¿sí? funciona de una manera mucho más rápida el famoso trámite para la solicitud de citas sobre el cual ya habló la expositora anterior allí habría que simplemente decir que esos tres días son una mentira al día de hoy es decir son jurídicamente ciertos es el deber ser según el decreto antitrámites decreto 19 de este año tres días para obtener una cita con el médico generalista sin embargo no se está cumpliendo y no han impuesto una sola sanción por eso ni una sola sanción por eso citas con especialistas el decreto 19 dijo que eso lo iba a reglamentar el ministerio de salud el ministerio de salud aún no lo ha hecho eso vendrá después del defensor del usuario en salud y antes del instituto de evaluación tecnológica en salud o sea no sé tengan en cuenta cuánto se demoró el POS en actualizarse para mirar los plazos de la morosidad el trámite de solicitud de autorizaciones es un gran dolor de cabeza para todos los usuarios este es un punto central y aquí tenemos que distinguir dos cositas una cosa que se llama el sistema de referencias y autorreferencias para prestaciones en salud que están incluidas en el POS porque yo nadie me pregunté pero cómo así que tengo que pedir una autorización de una cosa que está incluida en el POS sí señor lo que pasa es que es una autorización administrativa esto no es para recobrarlo al FOSIGA esto lo pagamos con los recursos que tiene la EPS pero es que nosotros como operamos en red nosotros tenemos que informarle a la EPS que usted fue atendido acá y que ahora le tienen que practicar un examen médico en otra IPS porque es que las IPS y las EPS debemos estar bien coordinaditas y tenemos que pasarnos la plata y compensar y tal pues sí pero es que eso no es mi problema sin embargo la ley le traslada ese problema administrativo al usuario porque es el usuario el que supuestamente tiene que ir a pedir la autorización claramente eso es una violación de los derechos del usuario del paciente creada por la misma reglamentación supuestamente supuestamente en el decreto antitrámites en estos casos se obliga en el artículo 125 a tener sistemas no presenciales para la autorización de los servicios de salud pero miren lo que dice con una coma después dice de tal forma que el afiliado no tenga que presentarse nuevamente para recibir la misma ¿qué quiere decir eso? que cuando tengo que pedir la autorización tengo que ir y es solamente para recibir la autorización que me la van a hacer llegar por correo por mail o por algún lado pero es que esa lógica es perversa ¿cómo así que me la tienen que llevar a mí? si es un problema administrativo yo no tengo que saberlo es que yo no tengo ni siquiera que enterarme en el caso europeo uno jamás se pregunta por una autorización el médico tratante está en línea dice necesito una autorización se la manda por medio informático a la EPS ya no hay EPS pero al administrador del sistema y el administrador del sistema hará toda esa gestión no hay por qué trasladarse eso eso me parece terrible porque estamos hablando repito de un paciente y el otro mecanismo ordinario que hay para acceder a prestaciones es el famoso mecanismo para autorización de prestaciones no incluidas en el POS sobre eso a diferencia de lo que insinuaron en la anterior respuesta con la anterior exposición si hay una regulación sobre los plazos para responderle a la persona si se autoriza o no se autoriza un procedimiento no POS son 7 días eso está en la ley 1438 del 2011 pero resulta que es la ley 1438 del 2011 y quien hace eso los llamados CTC otra sigla Comité Técnico Científico de las EPS entonces usted somete pero aquí que se verifica y con mucha pertinencia si lo dijeron en la exposición anterior no es un tema jurídico es un tema científico vamos a verificar que lo prescrito por el médico corresponde a su enfermedad vamos a verificar que lo prescrito por el médico es científicamente aceptado vamos a verificar que esto está aceptado admitido o incluido en el POS que no se trata de una cosa experimental que esto no es brujería que de pronto es insuficiente o que es excesivo porque puede ser que el médico diga que un dictamen del Comité Técnico Científico le refute al médico y le diga oiga lo que se está pidiendo es demasiado exagerado para esta persona médicamente hay otra cosa y eso es lo que se llama la evaluación del costo-beneficio también no, eso es un tema de racionalidad económica y científica ahí no entran los jurídicos realmente pero la 1438 que quería supuestamente agilizar el tema lo que hizo fue alargarlo porque le añadió una instancia después del CTC dijo que tenía que pasar por otra cosa que se llama la JTC la Junta Técnico-Científica de Pares que es exterior a la EPS entonces son los garantes imparciales de esa objetividad científica y entonces esto se demora en 5 días más ya van 12 y yo ahí esperando el decreto antitrámites vino a suavizar un poco la cosa y dijo que no era obligatorio el paso por las juntas técnico-científicas para ganar tiempo y que el gobierno reglamentará los casos específicos en los cuales debe pasar por allí para efectos de un control y de una es como una especie de auditoría técnica aquí hay una pregunta de fondo ¿se justifica mantener un sistema de salud basado en las autorizaciones a cargo del paciente? ¿no? entonces eso es una pregunta de fondo que se desprende allí ¿qué otros mecanismos hay subjetivos para proteger al usuario? la reclamación administrativa ante la Superintendencia Nacional de Salud Delegatura de Protección al Usuario ¿saben cuántas sanciones impuso la Delegatura de Protección al Usuario en salud el año pasado? según resultados confidenciales de una consultoría en la que participé ¿adivinen? ¿cuántas impone la Superintendencia de Industria y Comercio por año en materia de protección al consumidor? 5.000 es como al día bueno supongamos 5.000 para ser suaves con la Superintendencia ellos impusieron 11 sanciones como si estuviéramos en Suecia o en Oslo en Noruega 11 sanciones no puede ser eso no no me suena a mí no me suena ¿qué podemos hacer también? conciliación extrajudicial eso existe está previsto que se pueda hacer ante la Superintendencia o entre centros de conciliación existen las acciones judiciales una para acceder a prestaciones de servicios en salud ante la Superintendencia de Salud que tiene funciones jurisdiccionales o ante el juez laboral y de la seguridad social hay que mirar cuál es menos lento también hay una acción judicial esta vez ante el juez civil o ante la Superintendencia de Industria y Comercio ¿para qué? para la protección para la aplicación judicial de la ley 1480 del nuevo estatuto del consumidor en esa no hay conflicto de competencias porque son dos ámbitos de aplicación diferentes porque las las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia son de interpretación restrictiva son taxativas en virtud del artículo 116 de la Constitución entonces las funciones jurisdiccionales de la Supersalud no se cruzan con las jurisdiccionales en materia de consumidor que trae la 1480 ¿de acuerdo? el problema repito es en el tema administrativo sancionador pero en el tema de funciones jurisdiccionales de Superintendencias no habría conflictos de competencia y por último las acciones populares y de grupo tres minutos tres minutos creo que se va a recortar la pausa ya me dieron tres minutos ah bueno cinco minutos de verdad me dieron más en realidad dije tres pero tenía en mente cinco ahora sí son cinco de verdad ¿cómo articulamos esto? el gobierno nacional tiene ciertamente un proyecto un borrador de decretos sobre defensor del usuario en salud y ese defensor del usuario en salud tal como está en ese proyecto podría ser una instancia articuladora ¿cierto? que une todos esos mecanismos y que los acerca al paciente al usuario esto obviamente vale plata implementar esa defensoría del usuario en salud no es un órgano no es una entidad administrativa les voy a explicar muy rápidamente qué es eso la historia nace con la ley 1122 del 2007 artículo 42 allí se crea esa figura ese señor porque se habla desde la figura del defensor del usuario en salud es muy particular no se parece a ninguna otra figura de defensorías públicas ni de defensoría de usuarios en otros sistemas como en el sistema financiero ¿de eso ya hablaron o no es mañana? ayer ¿de eso ya hablaron? bien ¿por qué no se parece? este señor es un vocero de los afiliados ante las respectivas EPS del país ¿cierto? pero él depende administrativamente de la superintendencia nacional de salud se dice que es un órgano es un perdón es un es un ciudadano es un funcionario porque esto es un mecanismo de participación ciudadana ¿cierto? que debe ser elegido democráticamente por representantes de los usuarios de la CPS que ejerce una función de vocería una función principal pero tiene muchas más función principal de vocero ante todas las instancias de protección del usuario en salud incluida la CPS pero ante todas es independiente desde el punto de vista funcional jerárquicamente sobre él no hay nadie pero administrativamente y financieramente depende de la superintendencia nacional de salud por ejemplo el defensor del usuario del consumidor financiero o del cliente financiero ¿de quién depende? de las mismas entidades financieras hay unas normas para que él esté orgánicamente separado de la entidad financiera pero a él le paga y lo nombra y lo echa a la calle la entidad financiera respectiva aquí no ocurre lo mismo con la CPS entonces es un defensor una figura sui generis y para entender esa figura yo lo remito sencillamente a dos sentencias a la sentencia C-950 de 2007 de la Corte Constitucional y sobre todo a una sentencia que hizo la mitad de la reglamentación por vía jurisprudencial un abuso sí yo creo que es un abuso de la Corte Constitucional siendo constitucionalista yo reconozco que en esa sentencia se le fueron las luces porque habló de todo y además que lo incluyó en la parte resolutiva no es un obiter dicta porque declaró condicionalmente exequible el artículo 42 de la 11-22 entonces esa es la sentencia C-037 de 2008 ¿qué le impuso? por ejemplo le impuso la obligación de coordinarse con la Defensoría del Pueblo con las demás instancias de protección del usuario le impuso una dependencia solamente administrativa más no funcional eso no viniera de la ley sino que vino de la reglamentación la jurisprudencia constitucional dijo que este señor no ejercía una función pública y que en consecuencia no expedía actos administrativos vinculantes y entonces uno dice pero entonces si no tiene efecto vinculante ¿qué hacemos? ¿no? ¿qué hacemos si no tiene efecto vinculante? y además le impuso una serie de condicionamientos al financiamiento que es un tema de derecho presupuestal ¿qué sería relevante destacar del proyecto del proyecto de decreto? es relevante destacar que se piensa implementar en cada departamento nombrar un defensor del usuario en cada departamento del país inicialmente se quería una figura centralizada pero desde Bogotá el señor no va a hacer absolutamente nada ¿qué es relevante? que tiene muchas funciones y que todas son en sinergia con los demás actores se crean unos niveles de atención por urgencias y por prioridades según la tipología de pacientes entonces es un sistema es una regulación que tiene en cuenta la complejidad de la definición de usuario porque hay instancias hay cosas en las cuales él dice no señor aquí lo que vamos a hacer es que yo le voy a hacer una tutela ¿sí? otras en que él dice tenemos tiempo yo puedo directamente ir y pedir una reunión directamente con el jefe con el director de la EPS y él tiene la obligación de atenderme porque tiene una cantidad de prerrogativas bastante fuertes en el decreto él puede sentar a las juntas directivas cada seis meses de las EPS y decirles de frente todos los problemas que hay entonces hay protección indirecta y hay protección directa y subjetiva ¿qué más puede hacer? hay una cosa muy interesante él se reúne por derecho propio con el defensor del pueblo y con el superintendente nacional de salud periódicamente también porque él es un evaluador de la política pública en salud y es un orientador de la inspección vigilancia y control es el insumo que a la delegatura que solamente impuso 11 sanciones le hacía falta porque ellos resulta que no están desconcentrados territorialmente la SNS solamente está en Bogotá y por allá en el piso 30 y pico de la torre San Martín entonces de ahí no alcanzan a ver gran cosa ¿no? entonces este defensor va a ser esos agentes que le van a servir a ellos para poder tener insumos para la inspección vigilancia y control y hay una cosa superinteresante que tiene que ver con los efectos de sus pronunciamientos él se pronuncia obligatoriamente no son vinculantes según la corte constitucional pero hay un estímulo a la autorregulación en el sistema y hay una vía al gobierno corporativo al interior de la CPS la CPS deberían girar hacia estándares de calidad de gobierno corporativo de autorregulación como un estímulo también a la competencia en el sector por eso es que uno no puede dejar de lado el tema de competencia en el sector salud con calidad porque si no hay competencia pues lo que menos les importa es al usuario porque el usuario está amarrado y al usuario le va a dar igual estar en una u otra porque todas son igual de malas en virtud de la autorregulación esto es una autorregulación regulada en virtud de esa autorregulación las CPS pueden voluntariamente dentro de su reglamento interno y sus estatutos darle efectos vinculantes a los pronunciamientos del defensor del usuario de salud muy al estilo del sector financiero esto es tomado prestado del sector financiero o por casos pueden también decir para todos los casos de población vulnerable lo que diga el defensor del usuario de salud la EPS se somete a eso entonces también es una instancia de solución alternativa de conflictos y de acceso a la justicia en materia de salud en últimas habrá que esperar porque desde el 2007 hasta el 2011 han pasado 5 años y todos los años hay un nuevo borrador de decreto el borrador de decreto actual está hecho desde hace un año este es el tercer ministro que tiene en su despacho porque lo alcanzó a tener el ministro Santa María luego lo tuvo la ministra Londoño se supone que la ministra Londoño lo iba a sacar y no alcanzó a sacarlo y ahora está en el despacho del ministro Gaviria van 3 ministros y van 5 años y no se ha creado la defensoría del usuario en salud triste panorama pero interesante panorama para los juristas para los abogados y con eso me despido muchas gracias y perdón por tanto tiempo que me tomé bueno las preguntas vamos a quedarlas debiendo o al final al final el profesor Bernardo se puede quedar si yo tengo pico y placa exacto nos salvó el pico y placa a la medida el alcalde sirvió bueno tengo dos anuncios que darles el primero es que el profesor John Marulanda nos debe adelantar su conferencia para este momento porque tiene otro compromiso y la otra es que el doctor Norberto Acosta defensor delegado de salud quien venía en representación de la defensoría del pueblo se encuentra atendiendo el caso del paciente de Confacundi por lo cual no nos pudo acompañar entonces sin más preámbulos yo quisiera que recibiéramos al profesor John Marulanda y luego pasaríamos al café y a la sesión de preguntas y luego al café me entró por el otro lado profesor bueno los incentivos en los sistemas de contratación y pago para la prestación de servicios de salud son posibles los incentivos para proteger al consumidor en salud será el interrogante al que el doctor John Marulanda Restrepo dará respuesta en su intervención el doctor John Alberto Marulanda Restrepo es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana especialista en medicina nuclear del instituto INC y de la Pontificia Universidad Javeriana máster en economía de la salud y gestión sanitaria de la Universidad de Barcelona y Pompofabra docente invitado en las universidades del Rosario y Universidad de la Sabana docente a nivel de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia investigador en diversas áreas de la salud especialmente en economía y gestión de la salud ha trabajado con la comunidad en procesos de participación ciudadana en el control de la gestión pública en salud se desempeñó como asesor médico en la Liga Colombiana contra el Cáncer secretario en la Asociación de Ligas Iberoamericanas contra el Cáncer ALIC y autor de diversas publicaciones actualmente se desempeña como consultor independiente y docente bienvenido profesor con este señalizador y para adelantar y para ah bueno listo uy aquí hay un problema no tengo gafas y no veo no me toca hablar así duro porque no veo en el micrófono es el agua pero si ah si porque lo estoy viendo perfecto la próstata como que arregla los ojos ah listo profesor hable para ver si lo escucho claro uno dos sí claro bueno las buenas noticias es que esta es la última esa es la primera la segunda es que esto se va a hacer en un trabajo que hice hace varios años en el distrito que se implantó después a nivel nacional y como lo hice hace varios años ya se me olvidó la mitad y la tercera buena noticia es que pueden interrumpir y preguntar ya siendo la última ¿sí? entonces no hay problema espero que alcancen a ver bien porque hay cosas interesantes ahí eh dijéramos o de hecho no voy a contestar esto desde el punto de vista jurídico que creo que es lo que hemos contestado todo el día entonces aquí vamos a mirar eh si realmente los incentivos de en el mercado de la salud son incentivos que protejan el consumo de la salud para los usuarios y vamos a empezar cuanta noticia tercera noticia buena es por las conclusiones en general no en general es difícil que los incentivos protejan el consumo en un mercado como el nuestro eso lo ponemos ya de claridad para que me puedan no llevar la contraria si alguien ya tiene la contraria la puede decir en general si se podría si los precios expresaran los costos de la calidad la calidad tuviera beneficios y se ganaran rentas futuras por reputación esto por supuesto supone la libre elección o compra estratégica de los servicios libre elección de los usuarios o compra estratégica de los servicios entonces en general no pero si se puede habría incentivos dijéramos a la protección del usuario y en este momento por ser las conclusiones estoy asumiendo el concepto de calidad como la expresión de esa protección al usuario donde se pueda diferenciar el producto en atributos y costos y eso se puede hacer ahora en el sistema el producto está reglamentado el producto es uniforme entonces por lo tanto establecer una diferenciación en atributos y costos es difícil porque es un producto que está casi estandarizado habría incentivos a la protección donde la calidad se relacione con la cantidad de servicios y beneficios derivados por competencia eso que quiere decir que pues para los economistas no hay esencialmente incentivos a la calidad y la calidad no sobrevive si no se aumenta la cantidad de servicios o sea el cuento de que es mejor calidad que cantidad menos para la producción de bienes y servicios en un mercado no funciona o sea la calidad no funciona si no hay un aumento de producción de servicios y en competencia por una razón porque es que la competencia adicionalmente mejora la productividad de la innovación de cualquier bien o servicio en un mercado ¿sí? y además de eso no se habla ya de calidad como tal sino de calidad incremental es decir en un mercado como el de la salud no es solamente se puede hablar de la calidad como un concepto estático como un concepto que de alguna manera tenemos como el concepto que nos permite conocer si hay no una protección al usuario sino de lo que se llama calidad incremental pero esto solamente se da en mercados donde haya productividad e innovación tecnológica hay incentivos a la calidad perdón que me volvía hay incentivos a la calidad cuando dijéramos los incentivos que se llaman de alta potencia que son los que están relacionados con los precios están debidamente equilibrados con los de costos eso que quiere decir hay incentivos de precios por ejemplo cuando yo le pongo un precio techo a los medicamentos hay incentivo a que todos dijéramos se vayan hacia el techo y hay incentivo precio por ejemplo cuando yo hago un presupuesto a un pago global o capitativo a un hospital a que esencialmente todos los prestadores disminuyan los costos se llaman incentivos de alta potencia vía precios y hay otros que tienen que ver con los costos como el sistema de pago que vamos a ver más adelante donde dijéramos lo que busca el sistema de pago es hacer un incentivo directamente sobre el costo pero no necesariamente a través del precio que eso se llaman incentivos débiles o de baja potencia la siguiente conclusión de las primeras porque eso es aquí el número es que ni los contratos cuando son no completos ni los incentivos entonces cuando no tenemos ninguno de estos dos pues entonces tenemos que irnos el control para evitar comportamientos oportunistas en un mercado que es imperfecto y adicionalmente pues con grandes deficiencias de información primero son posibles los incentivos pues ya dijimos que si son posibles pero muy difíciles se asumirá que la protección al consumidor o al consumo tiene como proxy la calidad y esta calidad debe ser observable y verificable bajo a una elección perfecta por el consumidor si es que existiera una agencia perfecta ¿qué es eso? donde el consumidor tiene toda la información y en este caso en la salud es como si el paciente tuviera la misma información que el médico para poder establecer una elección eso ya dice que dijéramos si aproximamos la protección al consumo o al consumidor a la variable calidad con esta imperfección de agencia que tenemos en salud pues sería bastante difícil ahora miremos por qué elementos adicionales es difícil pues miremos que la salud es un bien especial que eso lo dijo el señor Arroud es un bien de uso pero no hay intercambio pues porque no estamos intercambiando riñones inclusive aduciando pues a lo que le pasó al pobre señor a Jan Confacundi es un bien de mérito pues ustedes todos saben que un bien de mérito es un bien socialmente importante que no debe estar sujeto a la capacidad de pago de los individuos es un bien público impuro porque pues obviamente rivaliza básicamente en su consumo es un bien privado porque es un bien moralmente negativo cuando uno lo relaciona con la protección de la salud es un bien de confianza o de experiencia porque solamente podemos tener un concepto de él pero después de que se ha consumido y además tiene otra característica y es que tiene lo que se llaman tecnologías de equipo para los nuevo institucionalistas y es que usted no puede consumir una unidad de cuidado intensivo si usted no tiene una sala de cirugía al lado no puede consumir cuidado intensivo si no tiene básicamente medios invasivos o medios diagnósticos entonces es lo que se llaman tecnologías de equipo entonces uno dice si uno va a poner incentivos básicamente a la calidad de los zapatos pues esto es fácil pero miren las características que diferencian el bien o servicio de salud aproximado también por prestación de servicios para que cada una de estas características los hace más difíciles y sobre todo que estamos en un mercado de prestación regulada ahora bien todas estas características que vimos sobre el bien salud viéndolo desde el macro y si realmente existen desde lo conceptual o pueden existir desde lo conceptual uno puede asimilar la calidad en los servicios de salud como los problemas de los fallos de mercado que presenta el mercado de la salud y vamos a observar estos dos principales la incertidumbre la incertidumbre en el bien salud o en la prestación de servicios conlleva que las respuestas institucionales conlleva una serie de efectos secundarios o fallos de estado que son el riesgo moral y el monopolio lo mismo pasa con la calidad y es que para lograr calidad en un mercado imperfecto a veces hay que tener monopolios para poder ser precio determinante y poder tener tasas de retorno de los costos que he invertido en calidad entonces se comporta exactamente igual la calidad como concepto y como un atributo del producto que como el producto de sí mismo en un mercado y el otro es la información asimétrica y es que cuando hay información asimétrica en un mercado ¿qué tenemos? tenemos que pues hay que darle incentivos a la relación de agencia y crear incentivos compatibles entonces es lo mismo estamos hablando si estamos protegiendo el consumo del bien salud pues miremos el atributo de la calidad y que el atributo de la calidad dentro de ese bien o servicio se comporta exactamente como el producto en un mercado con múltiples fallas de mercado como es el de la salud donde hay incertidumbre como hace parte de la tutela debido a la ignorancia del consumidor y la alta racionalidad debido a las externalidades tangibles y filantrópicas etcétera etcétera pero miremos que en los puntos claros puede haber riesgo moral distorsiones sobre la soberanía del consumidor y la necesidad de crear incentivos compatibles para poder optimizar dicho producto sobre este punto de los bienes tutelares hay que mirar que cada vez que un bien tutelar como el de la salud está intervenido por el estado pues obviamente va a crear distorsiones sobre la soberanía del consumidor luego entonces los incentivos serán mucho más difíciles ahora si ya lo vimos como un bien que tiene sus complicaciones lo acabamos de ver en un mercado que también tiene sus complicaciones miremos en un sistema de salud ya todos ustedes vieron toda esta cuestión del nuevo institucionalismo y eso no lo han visto ojo que aquí está el profesor Bernardo y después dice que si lo vieron no bueno bueno tiene nota adicional que me diga que dice ese cuadro para que no se vayan durmiendo ahí que estamos viendo aquí estamos viendo un sistema de salud pero desde un punto de vista muy nuevo institucionalista preguntando es quien tiene el gobierno de las transacciones y cuanto es la cantidad de autonomía que tienen las transacciones ¿qué nos puede decir esto? esto nos puede decir si realmente en un mercado de estos tan imperfecto con un bien tan difícil de determinar como es el de la salud cómo funcionaría básicamente la calidad en términos ya del sistema o de la organización del sistema entonces miremos qué pasa aquí hay dos extremos aquí tenemos un extremo donde hay completa autonomía y competencia en las transacciones ¿sí? donde dijéramos el gobierno está el gobierno de la transacción está dado por las negociaciones de la transacción o por las partes de la transacción que es esencialmente como lo tenemos el mercado de Estados Unidos donde funciona perfectamente un sistema de precios y tenemos en el otro extremo un sistema de salud burocrático como el español donde existe básicamente una organización burocrática que internaliza todas esas externalidades y que también dijéramos tiene un manejo de la calidad en estos dos extremos dijéramos se le puede garantizar al consumidor una cierta calidad una por la vida de los precios y otra por la vida jerárquica pero tenemos otros dos modelos donde tenemos autonomía y competencia pero están básicamente sistemas muy reglados o donde tenemos productos muy reglados como son los mercados asistidos burocráticamente como es el mercado sueco donde el usuario tiene capacidad de elección y además tenemos otro donde dijéramos la autonomía se pierde ya hay una internalización básicamente burocrática por parte del Estado y está absolutamente reglado que es este pero está este dijéramos donde se permiten las negociaciones como el mercado interno del Reino Unido o sea son mercados públicos que tienen básicamente reglas de competencia como el mercado privado y donde realmente quien tiene los incentivos es el administrador que son los gatekeepers que hay en ese sistema ahora donde ubicamos al sistema de salud colombiano en el puntico rojo por eso lo puse bien grande exactamente en ninguno entonces si teóricamente por el bien salud y por el tipo de mercados podemos tener incentivos a la calidad como un proxy la protección cuando ubicamos el sistema de salud colombiano no lo ubicamos en ningún lado ¿por qué? porque tenemos básicamente un sistema de mercado podemos tener elección del usuario y el mercado está existido burocráticamente se han tratado de crear como la República de Bogotá se trataron de generar algunos mercados internos y adicionalmente tenemos una jerarquía burocrática como está en la misma República entonces cuando uno dice cómo funcionaría cada uno de estos mecanismos en Colombia pues tenemos un sistema de precios el usuario en teoría puede elegir los administradores que en este caso podrían ser las aseguradoras también tienen capacidad de elección y se supone que hay un mercado absolutamente arreglado y en la República o sea Colombia está en todos y en ninguno y lo cual quiere decir que lo que sería algo factible desde los mecanismos diseñados en cada uno de estos sistemas según su constitución pues en Colombia sería algo más difícil porque tenemos de todo entonces la protección del derecho a la salud vamos a verlas como un conjunto de reglas formales que a partir del derecho materializan ese derecho en la prestación de servicios reglamentada la protección de calidad verificable la protección de la calidad verificable no sólo como la ausencia de daño o resultado deseable sino como un resultado de salud clínico y social óptimo técnica y jurídicamente de manera verificable aquí la palabra clave es óptimo o sea tiene que haber un óptimo es decir que ahí tiene que haber un óptimo que técnica y jurídicamente nosotros podamos verificar para nosotros hablar de algo que se llama calidad verificable como la variable deseable para poder explicar básicamente si tenemos o no una protección del derecho a la salud a través de los incentivos sobre la calidad observable esta la podemos definir o percibida subjetivamente en presencia de asimetrías de información es posible incentivar la alineación de objetivos entre el principal y el agente calidad observable es aquel componente subjetivo que también invita al consumo pero aquí dijéramos esa calidad observable estará sujeta básicamente a una asimetría de información importante entre el principal y el agente que va a requerir alineación de objetivos y habría incentivos donde las reglas no derivan conflictos de interés que son los contratos incompletos entonces sabemos que existen conflictos de interés entre los prestadores y los aseguradores sí entre los prestadores y los médicos que prestan servicios también entonces de alguna manera aquí tienen espacio los incentivos porque vamos a suponer que al menos en este mercado los contratos tienen que ser incompletos esa es esencialmente dijéramos las definiciones en las que me arriesgo para establecer si existe no protección al consumo a partir de los incentivos esto es dijéramos una estructura que se hizo para ese trabajo que se hizo con la Secretaría Distrital de Salud donde miramos de dónde surgen los incentivos obviamente del sistema de pago y de financiamiento por un lado esta parte dijéramos es lo que nos establece a nosotros los incentivos sobre un sistema de costos pero también existen básicamente precios y demandas sobre la estructura que van a hacer que dijéramos tengamos una determinada organización o vínculo con el recurso humano tengamos o no una capacidad de inversión tengamos o no incentivos para una renovación tecnológica y todo esto nos conduce a que tengamos entonces una decisión clínica esa decisión clínica a partir de una tecnología disponible y el riesgo individual de la enfermedad pues va a tener un resultado clínico ese resultado clínico podrá ser la mortalidad las infecciones los reingresos etcétera en un determinado entorno finalmente esto es lo que nos interesa esto son las partes de los procesos las estructuras y la tecnología para tener un resultado y el resultado dijéramos es lo que nosotros vamos a mirar como un problema de calidad de protección si es el resultado óptimo pues entonces vamos a decir que si existen incentivos o que los sistemas de pago si tienen incentivos para eso aquí tenemos un cuadro de los diferentes sistemas de pago estos dijéramos bastante conocido y aquí existen dos columnas que nos muestran como los sistemas de pago si tienen una serie de incentivos a partir dijéramos de las agrupaciones que hacen vamos a mirar los sistemas de pago por servicio un sistema de pago por servicio el riesgo es de quien si se va a cobrar por servicio o sea cuando ustedes van a cobrar por servicio quien tiene el riesgo un sistema de pago por servicio es el deseable es el de los privados ahí por ejemplo si las EPS pagaran por servicio todo lo que facturan los hospitales quien tendría el riesgo el riesgo financiero o el riesgo económico las EPS porque están pagando de todo si las EPS pagaran por servicio todo pues entonces les sacaban resonancia magnética a una uña encarnada si bueno entonces no y si ustedes montan un hospital y yo les digo necesito un socio para montar un hospital hay que comprar un equipo que vale 5 mil millones si van a llegar pacientes particulares allá porque además de consulta médica vamos a hacer consulta jurídica y van a pagar un servicio pues uno hace de todo o si el pagador es un EPS pues uno le manda le manda resonancias a lo que no necesita o sea ahí el riesgo es del asegurador cuando es un pago por servicios en el otro extremo el pago por servicios están los pagos por presupuesto o los pagos digamos como ustedes ya no deben mencionar que son los capitativos ahí quien tiene el riesgo el paciente no el paciente siempre lo tiene ese está definido que siempre lo va a tener ahí tiene el riesgo el prestador porque le dicen listo yo le voy a dar a ustedes 5 mil de mis afiliados para que me los atienda en las cosas básicas y le doy el 54% de la UPC ¿quién está corriendo el riesgo? o sea ¿quién está transfiriendo el riesgo? el asegurador ¿quién tiene todo el riesgo? el prestador ¿por qué? porque tiene un ingreso fijo luego el probable beneficio que vaya a tener depende de que de contener costos si contiene costos pues obviamente el riesgo lo sufre el prestador ¿pero hay además mamás puede haber hecho hay una transferencia de riesgo de prestador al paciente claro siempre el paciente lo va a sufrir ¿hay una reducción de servicio diagnóstico si lo que pasa es que dijéramos que en términos de riesgo y aquí estamos hablando de riesgo económico hay dos partes que están en la transacción económica que es el asegurador y el prestador ¿sí? el riesgo que está sufriendo el paciente o el usuario no es propiamente el económico porque inclusive se lo tiene cubierto a través de las prestaciones económicas del sistema ahí lo que tiene es el riesgo para la salud pero no es el mismo riesgo del prestador que es el riesgo de quiebra o del asegurador que también es el riesgo de quiebra ¿sí? el riesgo el riesgo del usuario o paciente es el riesgo de la salud ¿sí? entonces entonces un sistema un sistema de pago por servicio cuya unidad es la más pequeña de todas el riesgo es para el asegurador en la medida en que le tiene que pagar todo lo que facturen y un riesgo que agrupe todos los servicios en un solo tipo de pago como la capitación hágame de todo pero yo le pago ese riesgo lo tiene el prestador de servicios aquí básicamente ¿qué es lo que se hace? por ejemplo como incentivo maximizar el número de actos médicos aquí ¿qué es lo que se hace? minimizar los costos o sea si alguien quiere básicamente maximizar la utilidad del beneficio pues lo que hace es hacer muchas cosas si alguien quiere tener básicamente maximizar la utilidad del beneficio pues lo que hace es hacer pocas cosas o hacerlos tarde miremos como se refleja esto en la calidad del servicio como el proxy de la protección aquí hay mucha calidad eso es discutible porque inclusive le pueden hacer diatrogenia a un paciente pero supongamos pues que aquí hay bastante calidad y en el extremo contrario no hay nada inclusive es una calidad que ustedes ven que es negativa ¿qué es lo mejor de eso? pues ni la diatrogenia ni dejar de hacer cosas como en todas las cosas el punto medio los sistemas de paga por cápita en que la unidad sea el individuo son un grupo intermedio que maximiza la función de utilidad del individuo pero también las de quienes le están prestando el servicio o se lo están asegurando bueno dijéramos que maximiza si uno tiene la función de utilidad del individuo básicamente la del prestador aquí por ejemplo se paga por la asistencia del individuo como es el clásico subsidio a la demanda aquí se maximiza la afiliación se tratan de minimizar los costos los costos de la asistencia se trata de ser eficiente hay un fomento a la integración de servicios y a la prevención cuando es eficiente es decir para poder ofrecer un buen servicio sobre un individuo como unidad de beneficio pues los servicios tienen que estar muy integrados y además aquí caben bien los controles de calidad por estándares y el fomento a la competencia dijéramos que este término medio ni le están dejando a uno a hacer cosas ni se las están haciendo pues ya de manera diatrogénica ahora miren por ejemplo que en los sistemas de pago por servicio médico dijéramos aquí esencialmente la adacción pública es poner generalmente topes de precios y en el otro dijéramos aquí se requieren una gran serie de esfuerzos porque estos presupuestos por pago globales generalmente son de anuencia pública y aquí se caen en ciertas inencias en gastos históricos etcétera y entonces estas inencias sí pueden llevar a los déficits fiscales en este por ejemplo hay control de calidad aquí por ejemplo vemos que aquí hay una penalización de los reingresos aquí por ejemplo es se le paga por cada paciente que ingrese al hospital pues hombre hay que penalizar los reingresos la exclusión básicamente de causas externas y se hacen ajustes tarifarios en general aquí dijéramos hay un buen óptimo donde se maximiza la utilidad también del paciente porque se puede ver la calidad bueno incentivos en presencia de asimetría de información eso ya lo saben ustedes y yo si no hago plebiscitos no no es que que pena yo le mandé masaje a profesor porque bueno ya fue pero porque es que yo tengo que estar ahí a las 5 en gobierno en unas presentaciones de tesis bueno entonces vamos a pasar rápido regulación de regulación de incentivos pues obviamente yo combino la regulación de incentivos cuando estoy regulando cuando tengo precios regulados productos regulados actividades reguladas cuando es un mercado de amplias barreras de entrada y salida cuando la vía de competencia y vía jerárquica no están bien delimitadas pues entonces tengo que hacer una buena combinación de regulación de incentivos miremos la competencia con los incentivos se define que hay competencia cuando hay pluralidad de oferentes y demandantes para hacer elecciones individuales e informadas el requisito es que hayan reglas información a costo cero y libertad de elección se protege como protege la competencia al consumidor la competencia institucional por calidad observable o sea aquí si hay competencia entre los prestadores en calidad observable pues puede haber incentivos hay una relación de dependencia de reputación médico-institución en entornos competitivos una de las ventajas de la competencia es que la reputación de la institución está evolucionando de cómo ya se puede casi que ellos dicen intervenir el cerebro en este experimento sin necesidad de entrar a hacer las apreciaciones que hemos visto y eso es lo que nos remonta a la exposición que nosotros traemos acá que es sobre la parte de los hemisferios entonces esto se remonta a un estudio que se llama así incluso del caso Broca en 1861 cuando pues a él mismo le sucedió una digamos parálisis un daño cerebral en el hemisferio izquierdo y entonces se empezó a notar que eso afectaba realmente el lenguaje y por ende entonces se empezó a relacionar que esa parte del cerebro pues refería